Tantas ganas que teníamos de hablar de lo que sucedió con Olga Sánchez Cordero, el enroque con Ricardo Monreal, todo lo que sucede, porque sí sabes que Olga Sánchez Cordero le renunció al presidente cuatro veces, cuatro veces le renunció, pero lo más importante de lo que sucedió el día de ayer con Olga Sánchez Cordero es que ayer ella no sabía que le iban a renunciar, no, ella llegó ayer, oye, te invita al presidente a Palacio, ah, sí, vamos a ver al presidente, y téngale que le echan el balde de agua fría a Olga Sánchez Cordero, que no tenía ni idea, que iba a ser el último día, y que ya el presidente de la república se había reunido con Ricardo Monreal para hablar del futuro de Olga Sánchez Cordero en el Senado mexicano, porque Ricardo Monreal y el presidente están enemistados, y entra Olga Sánchez Cordero al Senado de la república a relevar a Ricardo Monreal, pero este destino nunca se platicó con Olga Sánchez Cordero, que ayer la sacan de todas las bandas cuando el presidente le pide que deje su cargo y entre a Adán Augusto, que forma parte de este grupo ya conocido como el grupo Tabasco, ¿a cuántos tabasqueños tenemos impuestos de importante, importantes en el gobierno mexicano, pero sobre todo algo bien interesante que lo reporta hoy el reforma? Tienen acceso a fondos multimillonarios del gobierno mexicano. Ahí se nos están haciendo la roncha para conocer. Están haciendo la ronchita, efectivamente, y todos parte de este grupo Tabasco. Y entonces, pues sí, pues todo esto queda totalmente empequeñecido cuando de repente llega el presidente de la república, y las cosas como son, es secuestrado por unos cuantos cientos de maestros en Chiapas. Pues esto es lo que... El principio, ¿eh? Además, esto lo provocó el presidente. Pues es, digo, no podemos no decir que el presidente es un presidente que se alimenta y alimenta su mandato por medio de la confrontación, porque es lo que hace el presidente confrontar.